Música No me encuentro tan vacío, tropeando mis deducciones, pues me salen a ocasiones las ideas cual avispas, saltando como las chispas de adentro de los tizones. La existencia nos presenta en sus distintas variantes, tantas cosas importantes que el hombre no tiene en cuenta. Música Cuantas veces aparenta que fuera una ingratitud, todo tiene su virtud según la necesidad. No hay como la enfermedad, pa' valorar la salud. Música La vida es una esperanza que promete realidad. Música Casi todos los caminos nos presentan a su vera. Música Gente que grita de afuera, su violento desatino. En los peores remolinos, lo peligroso es el centro. El que disfruta el encuentro, con más certidumbre opina, pues nadie sufre la espina, como el que la tiene adentro. Música Todo un problema se siente, cuanto más tiempo se aguanta. Música Si esta seca la garganta, es más útil la vertiente. Música Al reventar la simiente, le hace falta el aguacero. Música Cuando quema el sol de enero, y el campo está como yesca. Se nota más linda y fresca, se nota más linda y fresca, la sombra que da el alero. Música Bien se trabaje sea fuerte, y si una vez cerra el paso. Música No justifica el fracaso, culpando a la mala suerte. Música El observador advierte, que el sonso no está enterado. Música Cumple el halagán cansado, su pasaje por la tierra. Mientras la horca se cierra, al cuello del desgraciado. Música Si alguna vez el destino, en un viraje lo junta. Música A espinas que están de punta, en la curva del camino. Música Aprovechelas continuo, porque en lugar de sufrirlas, hay que saber distribuirlas, sin que lo pinche ninguna. Música Arreglándolas de a una, ha servido las cachirlas. Música Cuando en instancias canoras, de jubilo el alma vibra. La felicidad calibra, la longitud de las horas. Música Cual piezas reguladoras, que ejercen el mágico mando. Según como esté pasando, con tristeza o alegría. Se nos hace eterno el día, o el año pasa volando. Música Los que observan y valoran, recapacitan y entienden. Son los que a veces aprenden, lo que los otros ignoran. Música Hay jóvenes que atesoran, virtudes del ser humano. Elevadas hasta un plano, que aporta en ciertos momentos. Son los mayores conocimientos, mayores conocimientos, que lo que tiene un anciano. Música Comparamos la existencia, o la vida con un viaje. Música Acumulando un bagaje, de saber y de experiencia. Música El hombre lanza un quejido, por un dolor que lo aqueja. Música 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 Marcado por las cicatrices y experiencias muy amargas. Música 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 Música